Hoy nos acompañan los hermanos negros, Gustavo, el famoso Petacas y su esposa para las morritas sin futuro y los morros Manhattan, hijos del barrio desde Toluca les enviamos un saludo, como no, en esta programación super especial donde vamos a saludar primero a la gente de frente, después vamos con los saludos en papel para los malditos Duxter, hoy nos acompaña Toñito de Vallejo, está presente y más ni menos la más rumbera, Elsa y el famoso Bombín, Toñito de Coyoacán mis ajados de la polvorilla, como siempre, un saludo y un rumbazo está presente la niña salsera, como no, está presente la niña que baila bonito, su papá Coco yo pensé que se había desconectado la clavija, hoy nos acompaña linda y preciosa Rubí hoy nos acompaña mi Barbie, que anda con todo, que digo todo, toditito, todo sí señor, esta noche con la sagradísima vamos a empezar a hacer la rumba de esta manera, sobre la marcha, los saludos para el famoso pasto Dallas Texas, rumbero de corazón, sí señor a ver, dame piano Lucio, a ver, dame piano vamos a iniciar a hacer la rumba hoy aquí comenzamos a bailar sabroso, mira que ritmo, mira que sabor rumba caliente y si estás en la sintonía de la gozadera y compadre el negro mix ahí va y compadre el negro mix oye negra sufre negra va de la banda chingona de la once camisa y jados con las las compulsivas queca, tenis, sonis, chicas sonideras premen dame y juliet súbale rumba caliente ahí va sabor a ver, les deseo para la fiesta infame esta noche oye negra sufre negra mi canción y protesta lo que tengo algo en salsa y amistad arriba y el corazón con loquita Dolores y Dago llegaron los odiados el pueblo los hijos del barrio el famoso Luisito siempre con quien rumba caliente suave que suave esta noche es el señor para el más pequeño de los rumberos ese rumbero de corazón el pequeño rumbero gozando con su padrino rumba caliente para la para la para la para la para la ese cototote esta noche la chica se iba a maquiliza también el rumberita suave dejado el eri ahí va el más rumbero de jardines de morelos ahí va sabor solidero la ramos mi llante saluda sabor solidero no que no chui el ales chico chus sin erica y pati cocorrito martínez rumberos de corazón otro de ocasión llegó la sangre rumbero de valle de salto llegó mi compadre cachos llegaron los caprichosos del sabor pero que sabor ahí va ahora de cachito ese campanero ese campanero eso que se goza con el sabor acostumbrado Marcelo Morales mira que llegó mi danis Torres nos vemos con ellos suave 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 sagradísima sagradísima que sagradísima Muriel mira llegó club del montón buena cotizada Lalo sale ahí va esa escada se le lee ya nos acompaña échale banana de queso banana de queso banana de queso ahí va dale sabor aquí iniciamos ya eso para la comadre y su mamá toda su familia su perro y su gato damas y caballeros el concierto musical con el Sibonet esa noche presente dice que dice que dice que acaba de ver dale cueros dale sabor ahí con mi chaparrita Liss esta noche para el Edwin Johnny las primos leyes de reforma banana de queso Lucio banana de queso piroflex piroflex ándale marquitos rumbero esta noche les desea para el rey Caney familia Hernández Díaz el azul barrio norte agente rumbero se coraza ale rumba caliente esta noche nos acompaña el Sibonacho nos vemos el próximo viernes 6 allá nos vemos con el Sibonacho sí señor regresamos a Iztapalapa hola ya nos acompañan los fanáticos de la rumba no podía faltar mi chica fanáticos de quien rumba caliente échale cueritos échale cueritos échale cueritos al chicharrón chulo que se escuchan esas fizzas de 18 arregladas por Don Pollo y Barbie ahí va nos vemos en su aniversario lo que está de moda sí porque lo de moda no incomoda la doble R nos vemos en el aniversario de mi Barbie rumba caliente sabandito aquí ganó el domingo que pasé ahí va ahí va sabor a beso el Dice al discoteque que quita con sentitas de ellos en la forma como la baile como la cosa ándale el Johnny la guarita rumba rita salto fácil ahí va sonido de hoy cómo va ándale María Luisa de rumba la decoración Fercho J.B ese balonito y el solino que son sacudas de esta pasacha vamos los reyes de la cumbia presentes Misterio Chica Chica de un cipón presente esta noche venga el sabor y venga el ritmo Chiquis Chuleta Fuente Blanco se abrió la rueda con quien con el club más organizado César y sus pitufos esta noche sí señor cómo va cómo va cómo va cómo va a Mayrani y a Gran Pérez échale que suave esta noche sí señor está presente en el escala con la familia con la familia Hernández Díaz el romperito Estrellina ándale bolita ándale bolita proyecto llamado el famoso santo rey esta noche nos acompaña está filmando tomando la foto chula ecos laucalpa ecos laucalpa discos cuando era mi canción ahí va eso es para el Joji y Tony los ratas este y zapalapa ese negrito de la mente y su esposa Tongo Lene bonita grabación señores damas y caballeros para comenzar la rumba para hacer el ritmo y el sabor por supuesto muy a nuestro ritmo muy a nuestra manera y muy a nuestro sabor como siempre ni más ni menos lo hacemos en este programa super especial la presencia de la sagradísima la presencia rumba caliente en el aniversario simonero rumba caliente seguimos adelante con ustedes seguimos adelante hoy sentado en la playa ay como la presencia la presencia Gracias.